El corrido que tiene que pegar este año Tenecitos que no sabía si van a resoltar bien Arriesgando como fue ganando Los errores nos volvieron sabios El pájaro que nunca va a ir salto No supo que podía haber volado Varias puertas acotadas en mi rostro Miré los coñales y las agas De mi espalda me saqué La moral no la dejé abajo Me enfoque en seguirle trabajando No hay mal que dure cien años Hay que avanzar solo el calendario Y no, no le vamos a aflojar Y no, no le vamos a aflojar Así es mi vida Me gustó la buena vida Por eso le chingo Todo el día